La la carachera, la la yale, harachera, anijigoso yale La la carachera, la la yale, harachera, anijigoso yale La la carachera, la la yale, harachera, anijigoso yale La la carachera, la la yale, harachera, anijigoso yale ¿Para qué sirve una oficina de género en Avellaneda? Bueno, tiene dos objetivos principales esta oficina de género Por un lado, hacia afuera, hacia la comunidad, justamente hacia las mujeres De poder brindar orientación, asesoramiento, asistencia Frente a las situaciones de violencia de género Y como existe el 144, el número nacional, que es justamente para asesoramiento Nosotros decidimos crear un número local para que aquellas personas Que se encuentren en una situación de violencia Y que necesiten acompañamiento para hacer una denuncia O para ver cómo abordan esta situación Generalmente son situaciones de violencia intrafamiliar Se puedan sentir acompañadas ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina